¿Cómo andás, Delfi? ¿Bien? Hola, Delfi. Te extraño. Volviste. Tenía muchas ganas de volver. Vamos a mostrarles fotitos de actores. Ustedes tienen que adivinar de qué peli creen que voy a hablar. ¡Ay! Ya la tengo. Una que es medio como futurista que está con Zendaya. Duna. Dune. Ya está en flow. La puedes alquilar ya en flow. Me muero. Yo tampoco la vemos. ¡No! Con todos menos con él. ¡No! Con todos menos contigo. No, es buenísima. Tiene que ver, tiene que ver. Es muy buenísima. Está ahí. Un clásico. Para mí es una de las mejores películas argentinas. Nueve Reinas. Hoy en día mucha gente más chica no la vio y es un clásico. Bueno, yo no la vi. La debería ver. Legardo DiCaprio. No, no. Gonzalo Heredia. Gonzalo Heredia. Gonzalo Heredia, muy bien. Cande Wolfese. Violeta Urdiberea. Ganó Juli, ganó Juli. ¡Ganí! Es una serie que se llama El sabor del silencio. Ocho capítulos, 30 minutos. De un chef medio... No lo vi. Metido con la política, con un... Hay un crimen ahí en el medio. Medio crimen de case. Son ocho capítulos de 30 minutos.